Hola a todos, hoy hoy venimos a hablar de la nueva suspensión electrónica de Fox, la Lifebar. Vamos a explicar de una forma muy sencilla cómo es su funcionamiento. En la parte delantera, en el puente de la horquilla, encontramos uno en los sensores y otro en la parte trasera, junto al eje. Ambos recopilan toda la información necesaria más de mil veces por segundo y la envían al controller, que a su vez se lo envía a la electroválvula, que es el corazón de este sistema que abre el hidráulico y lo cierra en función a las necesidades del terreno. Antes de encender el Lifebar debemos ajustar el setting de nuestras suspensiones como una bici convencional. Para regular la compresión de las suspensiones utilizamos un tornillo de Allen 3, tanto la horquilla como la parte superior del Lifebar en la suspensión trasera. En el controller podemos apreciar dos botones, uno para el encendido y el apagado y otro para el ajuste de la firmeza de las suspensiones, siendo la posición 1 la más abierta y la 5 la más firme. El corazón del Lifebar es su electroválvula, que es capaz de abrir el hidráulico y la suspensión en 3 milisegundos. El sistema Lifebar es capaz de leer mil veces por segundo el terreno, incluso puede saber si estamos llaneando, subiendo, bajando o incluso saltando. Por el momento Fox solo es una opción de encontrar este sistema en bicis de serie, en marcas como Giant, Rocky Mountain, Scott y Pivot.